Esto es Pizza Inteligente y en el episodio de una hora de duración de hoy te mostraré los animales más gigantescos de todos los tiempos que son difíciles de creer. ¿Qué come una rana africana de 6 kilos? ¿Dónde vivía un elefante del tamaño de una casa de 3 pisos? ¿Qué primate era 100 veces más fuerte que un gorila? En este episodio conocerás las respuestas a todas estas preguntas. Siéntate, relájate y disfruta del episodio. Rana Goliath Las ranas vienen en todo tipo de formas y tamaños. Por lo general, estos anfibios no son muy grandes, pero a veces hay gigantes reales entre ellos. Bueno, el líder entre todos ellos es definitivamente la rana Goliath. Esta es la rana más grande del planeta. La longitud del cuerpo de la rana Goliath sin patas traseras puede alcanzar los 32 centímetros y junto con las patas traseras 81 a 90 centímetros. El peso de estas criaturas también sorprende. Alcanza los 3 a 6 kilogramos. De hecho, este es el peso de un gato doméstico. Estos anfibios viven en los bosques tropicales de Camerún y Guinea Ecuatorial. El animal vive en las cascadas de los rápidos y caudalosos ríos tropicales. A diferencia de algunos animales de su género, que no desdeñan los pantanos, a la rana le gusta el agua cristalina. Para mantenerse en forma y ser grande, la rana Goliath necesita comer mucho. Este gigante se alimenta principalmente de insectos y arañas. Además, esta rana se alimenta de ranas pequeñas, crustáceos, gusanos, serpientes pequeñas, lagartijas, pájaros y otras criaturas. Sin embargo, tal dieta y el tamaño de la rana vuelven a jugarse. El tamaño grande hace que la rana Goliath sea lenta y torpe. Después de hacer solo algunos saltos, estas ranas se cansan. Siluro gigante del Meoconc. El bagre gigante del Meoconc, común en la cuenca del río Mekong, en el sudeste asiático, donde se le conoce localmente como Elphabwek. Es un pez muy grande. La longitud máxima del cuerpo de esta criatura es de 3 metros y un peso de 350 kilogramos. Este bagre vive hasta 10 años. Sin embargo, este gigante no siempre logra estar a la altura del décimo aniversario. El bagre gigante del Meoconc está en peligro de extinción. Estos peces grandes son capturados regularmente por pescadores que buscan establecer otro récord mundial de captura. Hablando de récords, oficialmente el bagre gigante más grande del Meoconc medía 2,7 metros de largo y pesaba 293 kilogramos. Este pez fue capturado en 2005 y fue reconocido como el pez de agua dulce más grande capturado por el hombre, aunque su tamaño era inferior al del esturión más grande. Incluso los pescadores aficionados pueden pescar un bagre gigante del Meoconc que pesa hasta 140 a 150 kilogramos, aunque con mayor frecuencia capturan individuos que pesan hasta 18 kilogramos. Desafortunadamente, estas capturas pueden convertirse pronto en cosa del pasado. Existen evidencias de que en los últimos 20 años la población de esta especie ha disminuido en un 80%. En este sentido, las autoridades del sudeste asiático están realizando esfuerzos concertados para conservar esta especie. Argentavis Muchos de ustedes probablemente conocen al cóndor andino. Es el ave voladora más grande del hemisferio occidental y la ave voladora más pesada del mundo. El cóndor andino mide 117 centímetros de largo, pesa hasta 15 kilogramos y tiene una envergadura de más de 3 metros. Nada mal, pero es muy inferior a Argentavis. Esta especie de ave extinta también vivió en América del Sur, pero era considerablemente más grande que el cóndor andino. Pesaba alrededor de 70 kilogramos, tenía 1,26 metros de altura y tenía una envergadura de 6,9 metros. Argentavis vivió hace 8 a 5 millones de años en lo que hoy es Argentina. Según los científicos, Argentavis era anatómicamente similar a las cigüeñas antiguas. También están seguros de que estos gigantes se alimentaban de presas vivas que se tragaban enteras. Los expertos estiman que la velocidad del vuelo es de al menos 40 kilómetros por hora, pero presumiblemente podría alcanzar los 67 kilómetros sobre hora. Velocidad, poder, tamaño… ¡Increíble! Estos antiguos gigantes tenían todo lo que necesitaban. ¿Qué sucede si combinas un rinoceronte moderno con un mamut antiguo? Tienes el rinoceronte lanudo. Sí, hace varios miles de años había enormes rinocerontes peludos caminando alrededor de la tierra. Vivieron en el territorio de Europa y el norte de Asia hacia unos 14 a 9 mil años. Gran parte del periodo de existencia de estos animales fue durante el último periodo glacial en la historia de la tierra. Estos gigantes alcanzaron los 4 metros de largo, tenían más de 2 metros de altura y pesaban hasta 3 toneladas. Tanto los machos como las hembras de esta especie tenían dos cuernos. A diferencia de los cuernos de los rinocerontes modernos, ambos cuernos del rinoceronte lanudo estaban aplanados a los lados. Uno de los cuernos podría alcanzar una longitud de casi un metro y medio y pesar hasta 15 kilogramos. Según los científicos, una de las principales razones de la extinción de esta criatura es la caza de personas primitivas. El cambio climático seguido de cambios en la flora también lo afectó. La buena noticia es que algunos entusiastas están considerando seriamente la clonación del rinoceronte lanudo, utilizando material genético de cadáveres fósiles y la hembra de un rinoceronte moderno como madre sustituta. Así que es posible que podamos verlo de nuevo. Es una buena noticia, ¿no? Estos cadáveres fósiles son impresionantes. Megatherio. Si nunca has visto al Megatherium, a primera vista puede pensar que es una especie de oso. Parecen osos porque son muy grandes, pero no son osos. Son perezosos. ¿Sorprendido? Por supuesto que sí, ya que no estamos acostumbrados a que los perezosos sean tan grandes. Muchos perezosos modernos miden menos de un metro de largo, mientras que los Megatherios o los perezosos terrestres gigantes miden hasta seis metros de largo. Tenían aproximadamente 2,5 metros de altura en cuatro patas, 4 metros en dos patas y pesaban hasta 7 toneladas. Incluso muchos osos modernos parecían pequeños en comparación con estos perezosos extintos. Los perezosos terrestres gigantes vivieron en América del Sur, Central y del Norte desde hace 2 millones a 12 mil años. Como herbívoro, el perezoso terrestre gigante usó sus patas delanteras con 17 centímetros de garras para agarrar y doblar las ramas de los árboles al suelo. Desafortunadamente, una criatura tan asombrosa se extinguió poco después de que el clima cambiar y los humanos comenzaran a sentarse en América del Sur, aunque los aborígenes locales creen que algunos perezosos terrestres gigantes todavía viven en el planeta. Sea como fuera, los Megatherium no se olvidan. Estos increíbles perezosos han sido conmemorados en la cultura pop. Sid, de la película La Era del Hielo, es un perezoso gigante. Sin embargo, a diferencia de un Megatherium real, Sid no es alto. Mide aproximadamente la mitad de la altura de un humano adulto. Otro gigante fue retratado en la película La Era del Hielo y que existió en la realidad es Glyptodont. En la primera película de la franquicia, los gliptodontes migran con todos los demás animales al comienzo de la película. Y en la segunda película, de Meltdown, uno de los gliptodontes estaba sentado junto a un estanque y soplaba burbujas a través de un tubo. Este episodio también fue al comienzo de la película. En general, el gliptodonte es un género de mamífero extinto de la subfamilia Glyptodontinae. Aparecieron en el Plioceno en América del Sur. Durante el gran intercambio americano, los gliptodontes se extendieron a América Central y Estados Unidos y se extinguieron hace unos 10.000 años. Los gliptodontes eran animales muy grandes. Tenían hasta capa gruesa hecha de numerosas placas óseas fusionadas. Esta armadura cubría todo el cuerpo del animal desde arriba. Hablando de la armadura, los armadillos modernos tienen la misma. Sin embargo, este grupo de mamíferos ni siquiera se acerca a los antiguos gliptodontes. Los armadillos de hoy son mucho más pequeños. Y también cuchis, ¿no? ¿Quién sabe? Muchos de nosotros odiamos y tememos a las serpientes. Cuando más grandes la serpiente, mayor es nuestro miedo. Qué bendición que al menos una de las serpientes supergigantes ya no está en el planeta. Me refiero a la titanoboa. Es la serpiente más grande que jamás haya existido en la Tierra. Más precisamente, es la serpiente más larga que ha sobrevivido hasta nuestros días. Viviendo en lo que es hoy Colombia hace unos 60 millones de años, la titanoboa alcanzó los 13 metros de largo y pesaba más de una tonelada. En comparación, las anacondas gigantes masivas en promedio alcanzan los 5 metros de largo. Mientras que las pitones, reticuladas, las serpientes modernas más largas, crecen de 6 a 7 metros. Como la titanoboa era un animal grande, su dieta era bastante rica. Podía cazar aves, pequeños mamíferos, así como reptiles como cocodrilos, tortugas y pequeñas serpientes. En cuanto al tamaño de la serpiente, se explica por el clima. La titanoboa vivía en un clima cálido con una temperatura media anual de unos 30 grados Celsius. El clima cálido de la Tierra en ese momento permitió que las serpientes de sangre fría alcanzaran tamaños más grandes que sus descendientes modernos. Paraceraterium Seguro que muchos de ustedes nunca habían oído hablar de este animal con un nombre algo complicado. De hecho, es el mamífero terrestre más alto y pesado de la historia. En breve, es el mamífero terrestre más grande que se conoce. El Paraceraterium alcanzó los 8 metros de largo. Tenían 6 metros de altura y pesaban 20 toneladas. Lo más loco de todo es que esos gigantes eran herbívoros. Sí, aumentaron de peso comiendo hojas y ramas de arbustos y árboles. ¿Cómo encontraron tanta comida? Vivió principalmente en Asia, hace 34 a 23 millones de años. Sus restos se encontraron en India, Pakistán, China, Mongolia y Kazajstán. Por cierto, eran rinocerontes. Incluso los rinocerontes lanudos de los que ya te he hablado parecían diminutos en comparación con estos gigantes. Se diferenciaba de los demás por su torso corto en piernas largas y rectas de tres dedos con dedos medios fuertemente engrosados. Tenían una cabeza pequeña sobre un cuello muy largo. No tenían cuernos y la parte delantera del cuerpo era más alta que la espalda. Y un dato más interesante que los fans de Star Wars disfrutarán. ¿Recuerdas los enormes vehículos de combate ambulantes del imperio, los caminantes AT&T? Al diseñarlos, los creadores se inspiraron en biomecánica del paracetarium. El canguro más grande. Todos conocemos a los canguros, pero ¿qué hay de sus tamaños más específicos? Pues bien, el canguro medio pesa hasta 80 kilogramos y mide unos 150 centímetros. Eso está muy bien, sobre todo si se tienen en cuenta la fuerza del canguro. Este marsupial podría noquear fácilmente a un hombre. Y el canguro más grande del mundo podría destrozar a un hombre. Sin embargo, esto no habría ocurrido de todos modos, porque el canguro más grande de la historia hace tiempo que se extinguió. Hace unos años, los científicos descubrieron los huesos de un canguro gigante que pesaba casi 274 kilogramos. Así, superó al interior contendiente por el puesto de marsupial más grande, el procoptodón goliá de cara corta que pesaba 232 kilogramos. ¿Y qué hay de los gigantes de hoy en día? El que ostenta el récord entre los canguros es el canguro rojo. Es el mayor de las especies de canguros y de los mamíferos de Australia. Estos marsupiales crecen hasta 2 metros y pesan hasta 100 kilogramos. Como todos son los miembros de la familia Macropidae, el canguro rojo tiene patas delanteras cortas y patas traseras largas y poderosas. Utilizando sus patas traseras, estos animales pueden desplazarse a saltos y a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, y en un solo salto enérgico pueden recorrer más de 9 metros. Vayamos al sur de Australia. ¿Qué hay al sur de Australia? La Antártida, con sus pingüinos, por supuesto. Actualmente los pingüinos más grandes se consideran pingüinos emperador. Su altura media es de unos 120 centímetros y su peso oxida entre 22 y 45 kilogramos. Como ave marina, el pingüino emperador caza exclusivamente en el océano. Cuando cazan, los pingüinos emperador recorren largas distancias, moviéndose a velocidades de hasta 6 kilómetros por hora y descendiendo a profundidades de cientos de metros. En general, es mejor no meterse con estas impresionantes aves, pero el pingüino ancestral podría darles incluso ventaja. Me refiero a un pingüino cuyos fósiles se encontraron hace unos 5 años. Eran tan enormes que al principio los científicos pensaron que pertenecían a una tortuga gigante. Los antiguos gigantes pingüinos alcanzaban los 180 centímetros de altura y pesaban 100 kilogramos. Este es el tamaño de una persona adulta de gran tamaño. Los científicos creen que estos monstruos no se parecían mucho a los pingüinos modernos. Aunque los investigadores no pudieron encontrar un cráneo de pingüino antiguo, saben por los fósiles que los primeros pingüinos tenían picos largos, que probablemente utilizaban como lanzas para pescar. Vaca Viendo las fotos de esta vaca, es difícil imaginar que no hay un poco de Photoshop aquí. Esta vaca es absolutamente real. Se la considera la vaca más grande de la historia, y con razón. Cuando la vaca llamada Blossom era todavía un ternero, ya tenía el tamaño de una vaca adulta. Esto sorprendió mucho e incluso asustó a los propietarios de Blossom, los granjeros. Se asustaron aún más cuando empezaron a notar que Blossom seguía creciendo y no iba a parar. Llegó a medir 193 centímetros, superando al anterior poseedor del récord que medía 188 centímetros. A pesar de su intimidante tamaño, Blossom no era un animal violento, sino muy amable y dulce. Parecía intimidar con su gran tamaño, pero no era así. Era bastante amigable. Lamentablemente nos dejó en 2015. Tenía 13 años cuando se fue. Tras su muerte, el animal recibió un nuevo título, el de la vaca más alta de toda la historia. Los osos polares están considerados los mayores osos del mundo y son también uno de los mayores depredadores del planeta. Pueden llegar a medir hasta 3 metros de longitud y a veces pesan hasta una tonelada. Pero hay osos más grandes. Uno de ellos fue abatido por un empleado del Servicio Forestal de Estados Unidos en Alaska en otoño de 2006. Por cierto, no estoy hablando de osos polares, sino de osos pardos. En general, los osos pardos machos pesan entre 270 y 300 kilogramos y su altura, cuando están sobre las cuatro patas, es de aproximadamente un metro. Pero el que fue abatido era mucho más grande. El oso pesaba unos 730 kilogramos y habría medido unos 4,3 metros de altura si hubiera estado de pie sobre sus patas traseras. Si este oso caminaba por la ciudad y se ponía de pie sobre sus patas traseras, podría haberse asomado fácilmente por la ventana del segundo piso de una casa. No se sabe por qué el oso se hizo tan grande, pero una cosa es cierta. El empleado del Servicio Forestal tuvo una suerte increíble de sobrevivir al encuentro. Dijo que tuvo que vaciar todo el cargador antes de que el oso dejara de moverse. Según se supo después, el oso pardo gigante era un ogro, por lo que el empleado hizo algo bueno, al haber salvado a Alaska de un verdadero monstruo. ¿Pero qué hay de una criatura de 37 metros de largo? Y no, no me equivoco, existe de verdad. Me refiero a una medusa gigante llamada medusa melena de león o medusa pelo. Sus tentáculos miden hasta 37 metros de largo. No es de extrañar que esta medusa ostente el título de la más grande del mundo e incluso de la historia. El tamaño de la medusa capilar queda bien demostrado por las imágenes en las que capta la medusa junto a los conductores. En comparación con el gigante, la gente parece realmente diminuta. Por cierto, el paraguas de la medusa también es impresionante. Puede alcanzar un par de metros de diámetro. Lo bueno es que esta medusa no es muy peligrosa para los humanos. La picadura de esta medusa es incapaz de causar la muerte humana. El máximo efecto del contacto con los tentáculos es una erupción o alergia. Sin embargo, la medusa melena de león se enfrenta fácilmente a pequeños animales marinos. Sus tentáculos están densamente repletos de células urticantes. Cuando salen disparadas, un potente veneno penetra en el cuerpo de la víctima y la mata. Alces Como sabes, los alces no son las criaturas más pequeñas en general, pero entre ellos hay verdaderos gigantes, cuyo tamaño es difícil de creer. Se cree que el mayor alce de la historia moderna fue abatido en Estados Unidos en 2008. Ya en vida, se convirtió en una leyenda entre los guardabozques y cazadores locales e incluso recibió un interesante apodo, el toro araña. En septiembre de 2008, el gigante fue abatido por el cazador Danny Austad con una escopeta. Cuando Austad y su compañero midieron los cuernos del gigante, se quedaron asombrados. Medían 12 metros en total. Apenas hay un par de fotos del derrotado toro araña en internet, pero incluso por ellas se puede entender lo enorme que era. Aunque el alce abatido por Austad era un gigante, parecería diminuto frente al anficoelias. Y no es de extrañar, ya que el anficoelias fue considerado durante un tiempo el animal más grande que ha vivido en la Tierra. Se trata de un género de dinosaurio herbívoro que vivió hace unos 160 a 145 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos. Existen disputas sobre el tamaño de este espécimen, pero de una forma u otra, todas las estimaciones sobre el tamaño del gigante son asombrosas. Algunos científicos creen que el dinosaurio alcanzó los 62 metros de longitud y su peso llegó a los 130 toneladas. Pero la mayoría de los científicos coinciden en que la longitud del dinosaurio alcanzaba los 32 metros de largo y pesaba unos 78 toneladas. Así, según la nueva reconstrucción, anficoelias es comparable en longitud con la ballena azul y con monstruos prehistóricos como Puertasaurus, Turiasaurus, Patagotitán y Argentinosauros. Y todos ellos, por cierto, están considerados como los dinosaurios más grandes de todos los tiempos. Los elefantes son animales enormes. Son capaces de sorprender con su tamaño. Al fin y al cabo, algunos de ellos pesan tanto como un tanque ligero y algunos son incluso más altos que casas de tres pisos. Echemos un vistazo a estos gigantes. Actualmente hay tres especies de elefantes en nuestro planeta. El elefante africano de matorral, el elefante africano de bosque y el elefante asiático. Antes se creía que solo había dos especies de elefantes modernos. El elefante africano de bosque y el elefante asiático. Mientras que el elefante africano de bosque se consideraba una subespecie del elefante africano de bosque. Pero más tarde se decidió separar el elefante de bosque africano en una especie aparte. Los elefantes de bosque africanos son los mayores elefantes del mundo. Estos animales solían habitar casi toda África al sur del desierto del Sahara. Pero hoy en día su hábitat se ha reducido mucho y ahora viven principalmente en parques nacionales. El número de elefantes africanos de monte está disminuyendo. Según las estimaciones, actualmente hay unos 12.000 individuos de esa especie en la tierra. Por lo que se considera que la especie está en peligro de extinción. El tamaño del elefante africano de la sabana es impresionante. La longitud de su cuerpo varía de 6 a 7,5 metros y su altura es de 3 a 3,8 metros. El peso en medio de los machos es de 5 toneladas y el de las hembras de unas 3 toneladas. El elefante africano de la sabana se alimenta únicamente de plantas. Su dieta consiste en hojas de árboles y arbustos, ramas, corteza, raíces y diversas plantas herbáceas. Un animal adulto puede ingerir hasta 300 kilogramos de comida en un día, lo que supone un 5% de su peso. Se cree que el elefante más pesado del mundo vivió en Angola en el siglo XX, hasta que fue presa de los cazadores locales. Fue abatido en 1974. Las mediciones mostraron que pesaba 12,2 toneladas y su altura correspondía a una casa de 3 pisos o incluso un poco más. ¿Gigantesco el muchachón? Jumbo Puede que aquel elefante de Angola haya batido el récord de todos los tiempos, pero no era especialmente famoso. No se puede decir lo mismo de Jumbo, el elefante más famoso de la historia. Nació en la frontera de la actual Eritrea y Sudán a finales de 1860. Un año más tarde fue capturado y vendido al Jardín de Esplantes de París, donde había una pequeña casa de fieras. Aquí el elefante no vivió mucho tiempo. En 1865 fue vendido a Londres. En Londres, Jumbo adquirió su famoso nombre y se convirtió en una estrella mundial. Al parecer, la dieta inglesa fue del agrado del joven africano. Creció hasta alcanzar una altura récord de más de 3 metros y ganó 6 toneladas y media de peso, mientras que el elefante de Monte Africano, medio, pesaba entonces solo unas 4 toneladas. La ración diaria de Jumbo consistía en 90 kilos de heno, 70 kilos de avena, 2 kilos de cebollas, un barril de patatas y entre 10 y 15 barras de pan. Y el cuidador del guise, Matthew Scott, con quien el elefante se hizo inseparable el resto de su vida, de vez en cuando se trataba a su mascota con un barril de cerveza fuerte o una botella de whisky. Según Scott, esa dieta era muy beneficiosa para el elefante. Durante sus 16 años de servicio en Londres, Jumbo montó en su lomo a más de un millón de niños, entre los que se encontraban el joven Winston Churchill, Theodore Roosevelt y otras celebridades. Gracias a la atención de la prensa, que reproducía activamente la imagen del elefante, a finales de la década de 1870 la fama de Jumbo se había hecho mundial. Todo cambió en 1880 cuando un Jumbo en crecimiento empezó a tener lo que se conoce como MUST, un ataque de furia que se produce con los elefantes en el momento de la pubertad. A principios de 1881, la Sociedad Zoológica de Londres llegó a debatir sin mantener con vida un elefante que se había vuelto peligroso para los visitantes. Sin embargo, las cosas se resolvieron de otra manera. En 1882, Jumbo fue comprado por el showman estadounidense Phineas Taylor Burnham, propietario del legendario circo The Great Show on Earth. Y el elefante, junto con su cuidador Matthew Scott, se fue a Estados Unidos. Comprar y transportar a Jumbo le costó a Burnham la friolera de 30 mil dólares de la época, pero mereció la pena. El primer año ganó la astronómica cifra de 1,7 millones de dólares con el elefante. La gira duró algo más de dos años, hasta que un día Jumbo fue atropellado por un tren. Sin embargo, esto no detuvo al dueño del circo, ya que siguió ganando dinero con el elefante, ahora demostrando su peluche al público. Black Diamond En su momento, el elefante llamado Diamante Negro, que pesaba 9 toneladas, fue considerado el mayor elefante indio en cautividad. Su destino, sin embargo, terminó de forma bastante triste. Cuando el circo A1G Burns desfiló por las calles de Corsicana, Texas, en 1929, todas las miradas se centraron en este elefante. Su entrenador Pritchett encabezaba el desfile, pero la multitud no sabía que el elefante había mutilado previamente a tres personas. Black Diamond era un animal muy espectacular por su enorme tamaño, por lo que se le permitió participar en el desfile, pero estaba bien enredado y atado entre dos elefantes hembras. Le limaron los colmillos y le ataron al pecho una pesada barra de hierro. Durante el desfile, Diamante Negro o Black Diamond decidió de nuevo atacar a la gente. Lanzó a Pritchett por los aires y tiró al suelo al otro domador. Luego, procedió a masacrar a la presentadora del circo, Evespeed Donahue. Un testigo recordó, La gente gritaba y se dispersaba. Algunos de los participantes en el desfile iban a caballo o en carros. Los caballos se precipitaron y el caos se extendió por todas partes. Lo último que vi fue a Pritchett levantándose en el aire y luego a un elefante dirigiéndose hacia una mujer. Salimos corriendo. Finalmente, Diamond fue condenado a la pena capital. Se reunió un grupo de fusileros que disparó unas 170 balas hasta que el elefante cayó al suelo. Tuffy El 21 de julio de 1950, el director del circo, Franz Althoff, decidió realizar un acto publicitario sin precedentes. Delante de los turistas y de un grupo de periodistas, quiso montar un joven elefante de circo, el animal más grande de la ciudad en ese momento, en el vagón del monorriel de Webertal, Alemania. El elefante pesaba hasta 4 toneladas, lo que debía convencer al público de la fiabilidad y seguridad de la línea de transporte público modernizada. Todo fue bien. El elefante se comportó en el vagón no peor que un perro bien educado, pero solo hasta los primeros flashes de las cámaras. Asustaron tanto al animal de circo que el elefante saltó del vagón en plena marcha. La altura no era elevada y el animal aterrizó bien, o mejor dicho, chapoteó en el poco profundo Whopper. En fin, todo quedó en un pequeño susto y en un montón de artículos en la prensa. El elefante se llevó unas cuantas abrasiones y un estatus de culto mediante décadas. Muchos periódicos europeos escribieron sobre el increíble suceso, tras el cual el elefante recibió su nombre, Tuffy, que significa saltar al agua en italiano. Tuffy también se convirtió en un importante símbolo de la ciudad con el famoso grafiti de la elefanta cayendo cerca del lugar del accidente durante muchos años. Tuffy siguió actuando en el circo Althof hasta 1968 cuando fue vendida un pequeño circo francés. Shango El elefante Shango nació en 1911, presumiblemente en la península de Hindustán, y en 1933 fue llevado a la URSS y viajó por el país durante varios años como parte de una exposición itinerante de mascotas. En los carteles de él se escribían lo siguiente, Shango es un elefante gigante, medía 4,5 metros y pesaba unas 5,5 toneladas. El tamaño inusualmente grande del elefante no solo atrajo al público proporcionando buen dinero, sino que también creó grandes problemas. En su juventud, Shango era adiestrable, pero a medida que crecía su carácter se volvía cada vez más inquieto y vicioso. El enorme elefante se volvió peligroso y en 1938 tuvo que ser trasladado a otro zoológico, pero ni siquiera allí pudo ser manejado, y en agosto de 1940 fue trasladado a Moscú. Desde el primer día, los demás elefantes del zoológico reconocieron a Shango como su líder y le obedecieron. Los elefantes solo salían juntos del recinto con Shango siempre a la cabeza. Los empleados del zoológico también contaron que era casi imposible sacar a los elefantes del recinto sin Shango. Él los conducía de vuelta al recinto de los elefantes por la noche. Empujándolos con la cabeza desde atrás. La dieta diaria de Shango era de una de media de 140 kilogramos de diversos alimentos. Hay una historia asociada a Shango por la que fue apodado el valiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los elefantes excepto Shango y su novia Jin Tao fueron evacuados del zoológico de Moscú. Para entonces, el elefante había crecido tanto que ya no cabía en un vagón de tren. Cuando le cayó una bomba incendiaria en su recinto, la apagó. Al parecer, su instinto identificó la bomba con una serpiente. La bomba silbó propagando el fuego y el inteligente Shango la cubrió con arena y luego la apagó con agua. El elefante falleció en 1961, después de haber vivido 50 años, 20 de ellos en el zoológico de Moscú. Josie. En la actualidad, el mayor elefante del mundo vive en el centro zoológico Tel Aviv, Ramad Ghan de Israel. Ha alcanzado una edad muy venerable. Tiene 47 años. El gigante nació el 11 de agosto de 1974. Además del récord de tamaño, Josie tuvo hasta 19 crías, lo que también le convierte en el récord de Europa en términos de fertilidad. Josie es el elefante más alto que ha vivido en cautividad. Ahora mide 3,8 metros. Se ha especulado que las razones de su crecimiento residen en sus genes. Pero la alimentación es un factor importante. El animal pesa ahora 7 toneladas. Los elefantes grandes no son difíciles de imaginar. Pero ¿sabes lo enormes que pueden ser los cocodrilos? ¿Has visto alguna vez un monstruo de más de una tonelada atado por decenas de personas? No te lo pierdas. Estos gigantes son una visita obligada. Lowlong. Los cocodrilos más grandes del mundo son los cocodrilos de agua salada. Estos son los depredadores terrestres más grandes del planeta que regularmente crecen hasta 5 metros o más de longitud. Pero incluso entre esos gigantes, hay supergigantes y Lowlong es uno de ellos. Más específicamente, Lowlong es básicamente el cocodrilo más grande de la historia cuyo tamaño ha sido documentado oficialmente. Además, este es el cocodrilo más grande de la historia en cautiverio. Este monstruo medía 6.17 metros de largo y pesaba 1075 kilogramos. ¿Qué te parece un monstruo del tamaño de un edificio de dos pisos? Gracias a su tamaño, Lowlong incluso llegó al libro Guinness de los récords mundiales. Lowlong fue atrapado por una razón. El gigante que estaba aterrorizando a Filipinas era una amenaza para los lugareños, por lo que era necesario atraparlo. En 2011, el gigante fue perseguido y espiado durante semanas. Cuando el gigante fue capturado y sacado del agua, se necesitaron los esfuerzos combinados de cientos de personas y toda una noche de larga lucha para someter y atar al monstruo. Fue entonces cuando se tomaron las medidas oficiales. Este video muestra a Lowlong, acostado en un carro, atado con un montón de cuerdas. El gigante parece resignado a su destino. No se mueve y algunos lugareños incluso se atreven a tocarle la cara. Pero en su momento, Lowlong decide liberarse por última vez e intenta escapar. Imágenes espeluznantes muestran a este gigante girando, rompiendo el carro, rompiendo un par de cuerdas y asustando a los lugareños. Afortunadamente, el gigante enfurecido no pudo liberarse. Posteriormente fue llevado a un recinto separado en el zoológico de Filipinas, donde murió en 2013. Una desgracia si me lo preguntas. Cassius Los cocodrilos de agua salada nunca dejan de sorprender con su tamaño y características. Cassius es otro cocodrilo gigante de agua salada en este episodio que fue capturado por una cámara. De hecho, no es tan difícil filmar a Cassius, ya que se ha mantenido en el Maryland Crocodile Park, en Australia, desde 1987. El tamaño del gigante es asombroso. Mide 5,48 metros de largo y pesa 1,300 kilogramos. Es incluso más pesado que Lowlong. Por cierto, en 2011 Cassius incluso llegó al libro Guinness de los récords mundiales como el cocodrilo de agua salada, de pura raza más grande mantenido en cautiverio. Además, Cassius es también uno de los cocodrilos más antiguos del planeta cuya edad se conoce aproximadamente. En este punto, el monstruo tiene más de 110 años. Antes de que Cassius fuera capturado, nadaba en el río Pinnes, en el norte de Australia, donde a menudo luchaba contra otros cocodrilos. El luchador resultó gravemente herido más de una vez. En una pelea, Cassius incluso perdió la pata delantera y leparta de la cola. Ahora Cassius está más tranquilo. Años de cautiverio han humillado un poco al monstruo. Sin embargo, el temperamento depredador se manifiesta a menudo. Los trabajadores alimentan activamente a Cassius, evitando que sienta hambre y se enfurezca. Después de todo, si eso sucede, el viejo cocodrilo podría enojarse y recordar todas las habilidades de lucha. Gustav No solo los cocodrilos de agua salada pueden ser agresivos y enormes, sino también los cocodrilos del Nilo. Son los segundos más grandes de todos los cocodrilos del planeta. Al mismo tiempo, algunos cocodrilos supergigantes del Nilo pueden incluso superar el tamaño de sus congéneres de agua salada, y Gustav es un ejemplo perfecto de esto. Este es un cocodrilo del Nilo macho que vive en las orillas del río Roussisi, en la orilla del norte del lago Tanganyika, en Burundi. Se desconoce la longitud exacta del monstruo, ya que aún no ha sido capturado, pero según diversas fuentes, puede ser de 6 a 7.5 metros de largo. Se estima que Gustav pesa más de una tonelada. Gustav ha adquirido un estatus casi mítico en la región. Prácticamente todos los lugareños conocen al gigante y le tienen mucho miedo. La razón es simple. Gustav tiene un gran número de víctimas en su haber. Este monstruo agresivo ataca a las personas con mucha frecuencia. Solo en los últimos años, entre 300 y 500 personas se convirtieron en víctimas del cocodrilo. Dado que el cocodrilo nació en 1955, da miedo incluso imaginar sus estadísticas sangrientas completas. Gustav ha infundido miedo no solo a las personas que viven cerca de los cuerpos de agua que habita, sino también a los hipopótamos. Aunque por lo general, los cocodrilos del Nilo coexisten pacíficamente con los hipopótamos, e incluso evitan a los individuos agresivos que protegen su territorio o sus bebés. Se sabe que Gustav los caza deliberadamente. Desafortunadamente, a pesar de todos los intentos de atrapar al gigante, hasta ahora nadie ha logrado hacerlo. Solo podemos esperar que pronto este monstruo esté en cautiverio y los residentes de Burundi respiren tranquilos. Batalla Australia es mundialmente famosa por sus increíbles cocodrilos. En la zona norte del país hay muchos, y por supuesto entre ellos hay verdaderos gigantes que a veces se pueden captar en cámara. Algunos de los cocodrilos más grandes de Australia en este momento se consideran Brutus y Dominator. Viven en el río Adelaida. Brutus mide unos 5,5 metros de largo y pesa alrededor de una tonelada. Dominator mide más de 6 metros de largo y pesa más de una tonelada. A veces se ven por separado, y a veces estos gigantes chocan cara a cara. En 2019, los turistas filmaron a estos dos monstruos peleando. Las imágenes tomadas mientras caminaban por el río Adelaide muestran a Dominator siendo burlado con Cebo. Intenta agarrar a la presa sin éxito, después de los cuales Brutus se acerca. El reptil muerde la cola de Dominator y comienza la pelea. Los reptiles se abalanzan uno sobre otro varias veces y luego se alijan nadando. Esta no es la primera batalla de este tipo. Los lugareños dicen que los dos a menudo se pelean entre sí. También están seguros de que tarde o temprano, Dominator derrotará a Brutus, porque es más joven, más grande y no tiene heridas graves. A Brutus le falta una pata. Se cree que la perdió en una pelea con Dominator. Yutan Yutan es actualmente uno de los cocodrilos más grandes del mundo. Este gigante alcanza los 5,5 metros de longitud y pesa más de 900 kilogramos. Es un híbrido inter-especie de agua salada y el cocodrilo siamés que vive en cautiverio en Alligator Adventure Farm, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Yutan pasó gran parte de su vida en Tailandia, donde nació en una granja de cocodrilos. Más tarde, se trasladó a los Estados Unidos, donde vive hasta el día de hoy. Los visitantes de la granja suelen filmar a Yutan, porque no todos los días se puede ver a un gigante así. Por su increíble tamaño, el monstruo incluso recibió un apodo rotundo, el rey de los crocs. Por cierto, entre otras cosas, Yutan es también uno de los cocodrilos más poderosos del mundo. Hace un par de años, los científicos calcularon la fuerza de mordedura del reptil. Y era de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, 4,060 libras por pulgada cuadrada. A pesar de su increíble tamaño y poderosas mandíbulas, Yutan es un cocodrilo bastante tranquilo. No es tan agresivo como los cocodrilos de agua salada que viven en estado salvaje. Probablemente esto se deba a que Yutan ha vivido toda su vida en cautiverio. Sobre un curso Imagínense esto. Están jugando al golf tranquilamente en un césped soleado, disfrutando de la naturaleza. Cuando de repente el juego es interrumpido por un caimán enorme y espaluznante que ha decidido cruzar el campo. Una experiencia aterradora, ¿verdad? Eso es exactamente lo que los jugadores tuvieron que experimentar cuando salieron al campo de golf Buffalo Creek en Florida de 2016. Aunque los jugadores estaban aterrorizados, todavía sacaron sus teléfonos y comenzaron a filmar al monstruo. Las imágenes resultaron impactantes. Incluso a través de la pantalla se puede sentir el tamaño y el poder de este enorme reptil. Se estimó que el gigante medía 4,5 metros de largo. Caminó tranquilamente por el curso hacia el lago. Afortunadamente, el reptil no fue agresivo. El caimán no atacó a los jugadores y ni siquiera les prestó atención. Por cierto, como resultado, más tarde, el caimán ha vivido mucho tiempo cerca e incluso es una especie de mascota del campo de golf. El gigante no molesta a nadie y los jugadores a su vez no lo molestan. Espero que siga siéndolo. Después de todo, quién sabe que tienen en mente esta mascota gigante. Temerario Papúa, Nueva Guinea es el hogar de muchos cocodrilos, por lo que es fácil encontrar reptiles gigantes en muchos de los zoológicos del país. Por lo general, los empleados del zoológico entretienen a los turistas alimentando a los cocodrilos, pero este empleado del zoológico decidió dar un paso más. Después de alimentar a un enorme cocodrilo, se sentó encima de él. Por supuesto, los trabajadores del zoológico son profesionales que no deben temer a los cocodrilos, pero no todos tienen ese valor. Después de un rato, el empleado se bajó del gigante y lo besó. Afortunadamente, el enorme cocodrilo tomó esos signos de atención con calma y no mostró agresión. Sirlanka En 2016, Sirlanka fue sacudida por una noticia inusual. Un enorme cocodrilo de unos 5 metros de largo y un peso de unos 900 kilogramos salió de un río durante su desbordamiento y se arrastró hacia un canal artificial en búsqueda de alimento, donde comenzó a representar una gran amenaza para los lugareños. El monstruo no podía salir solo y volver a meterse en el río, por lo que era urgente deshacerse del gigante para mantener a la gente salvo. La operación de captura fue iniciada por las autoridades locales. Este metraje muestra cómo fue capturado el gigante. Para trasladar el reptil al río, el departamento de conservación local utilizó un camión y una excavadora. La operación fue exitosa. Por alguna razón, el reptil se comportó con mucha calma y no se resistió. Probablemente, el propio cocodrilo entendió que la gente no quería dañarlo, solo quería enviarlo a su río natal. Cuando el cocodrilo fue llevado al sitio, fue descargado a la orilla y liberado. Luego fue empujado con un cazo hacia el río. Después de un par de minutos, el gigante desapareció en el cuerpo de agua. Es una completa locura este animal. Pudo volver finalmente al agua, que es lo que importa, ¿no? ¿Crees que los gorilas son los primates más grandes y peligrosos? No, el gigante Pitecus con una altura de 4 metros y un peso de media tonelada podría ser rival para ellos. A continuación verás estos monstruos prehistóricos y descubrirás por qué eran 100 veces más peligrosos que los gorilas. ¿Quiénes son los gigante Pitecus? El propio nombre, Gigante Pitecus, ya insinúa que estamos ante una criatura de tamaño gigantesco. ¿Realmente lo es? Descubramos quiénes eran. El gigante Pitecus es un género extinto de grandes simios que existió en la antigüedad en el territorio de la actual China, India, Tailandia y Vietnam, y que se extinguió hace solo 100.000 años. Hoy en día queda poco del Gigante Pitecus, solo unos pocos restos fósiles de grandes dientes y huesos de la mandíbula inferior. Sin embargo, los científicos han conseguido recrear el aspecto de este animal del pasado. Era un antepasado lejano de los orangutanes modernos, solo que mucho más grande. El Gigante Pitecus medía entre 1,8 y 3 o incluso 4 metros de altura. En cuanto al peso del Gigante Pitecus, según las estimaciones más modestas, podría haber sido de unos 200 a 300 kilogramos. Las estimaciones más audaces de los investigadores dicen que el animal pesaba hasta 550 kilogramos. Estos parámetros convierten al Gigante Pitecus en el mayor simio conocido por la ciencia. En general, podemos suponer que este animal potencialmente peligroso es aún más ágil y fuerte que los osos o gorilas modernos. Por cierto, es interesante que los Gigante Pitecus pudieran asustar a cualquiera con su aspecto, pero según muchos científicos, eran vegetarianos. ¿Cuándo se conocieron los Gigante Pitecus? El mundo científico supo por primera vez de los Gigante Pitecus en la primera mitad del siglo pasado. Y entonces descubrieron no un esqueleto, sino una pieza relativamente pequeña. No lo encontraron en algún lugar de las pristinas selvas asiáticas, sino en la estantería de una tienda en Hong Kong. Sucedió en el 35 cuando el paleontólogo alemán Gustav von Connixwold paseaba por el mercado y prestaba especial atención a las tiendas con los medios de la medicina tradicional china. Tenía un propósito. Buscaba huesos de dragón. Los huesos de dragón no eran como se podía pensar inmediatamente. Los restos de dragones, ya que los comerciantes solían referirse a fósiles de todo tipo procedentes de todo el mundo. En uno de los mostradores, von Connixwold vio un par de dientes molares que tenían alguna similitud con los dientes humanos, pero eran mucho más grandes que los de los humanos y más grandes que los de cualquier simio conocido por la ciencia. Ese mismo año, Gustav von describió un nuevo género de primates, llamado Gigantopithecus. Este sirmono gigante, aunque el científico solo disponía de dientes, estaba seguro de que se trataba de una criatura de enorme tamaño. Se decidió continuar la búsqueda en los mercados chinos. En 1939, el paleontólogo consiguió hacerse con más dientes. Descubrió que procedían de algún lugar de las provincias del sur de China. También resultó que había hasta tres especies de este simio gigante. La más antigua data de hace unos 9 millones de años, es decir, del periodo Mioceno. Pero el mayor de los Gigantopithecus fue el Gigantopithecus Blacky, que vivió hace entre 2 millones y 100 mil años durante el Pleistoceno, que en lo que hoy es el sur de China y Vietnam. Gustav von Connixwold presentó al mundo una descripción completa del Gigantopithecus en 1952. Comparación del Gigantopithecus con el Gorila En la actualidad, los gorilas son los mayores simios y primates en general. Pueden llegar a medir hasta 180 centímetros. También pueden pesar mucho, de 140 a 200 kilogramos. Pero resulta que todavía tienen que competir por el título de los monos más grandes, porque según los expertos, el Gigantopithecus llegaba a medir hasta 3 o incluso 4 metros, como ya he mencionado. Además, pesaban hasta 550 kilogramos, lo que hace que el Gigantopithecus sea dos veces más grande que el Gorila de Montaña. Y el Gorila de Montaña se considera el mono más grande de nuestro tiempo. Si se levantara, mediría más de 2 metros. Su peso supera los 250 kilogramos y a veces alcanza los 365 kilogramos. Pero en cualquier caso, el líder de esta pareja es el Gigantopithecus. Los gorilas son monos macizos y muy fuertes, con una musculatura muy desarrollada. El gorila supera en fuerza a cualquiera de los humanos. En las competiciones de levantamiento de pesas, el gorila bate fácilmente todos los récords, ya que puede mover 10 veces su propio peso. Sin embargo, los gorilas se alimentan principalmente de hierba, apio, silvestre o fruta, por lo que son herbívoros evidentes. Las mandíbulas y los dientes del Gigantopithecus eran de una vez y media a dos veces más grandes que los de los gorilas modernos, por lo que el tamaño de su cráneo y su cuerpo debían ser enormes. A pesar de que aún no se han encontrado el cráneo de estos gigantes, podemos suponer que el volumen cerebral de los Gigantopithecus era notablemente mayor que el del gorila. En los Gigantopithecus, el tamaño medio del cerebro debería situarse aproximadamente en el rango de los valores de los Pitecantropus. Por supuesto, no es necesario hablar de la inteligencia desarrollada de los Gigantopithecus, pero sin embargo, dicho volumen también importaba. Pero como los Gigantopithecus eran más grandes que los gorilas, también eran mucho más poderosos. El gigantesco tamaño de los Gigantopithecus hace pensar a algunos investigadores que estos enormes simios no podían alimentarse solo de plantas. Por ejemplo, en 1956 a 1958, en la zona de Lucheng de la provincia de Wanchi, en una cueva del monte de Leksain Shan, se descubrieron varios dientes en la mandíbula inferior del Gigantopithecus. En primer lugar, llama la atención el hecho de que las cuevas suelen estar situadas en laderas muy inaccesibles. Además, no se encontraron allí rastros de fuego ni de ningún utensilio. Sin embargo, huesos de grandes mamíferos encontrados junto a los Gigantopithecus, y la visible similitud de estos últimos con los ancestros humanos, sugieren que los Gigantopithecus cazaban incluso animales de gran tamaño como rinocerontes, así como mastodontes y estegodones. Pero para poder dominar animales tan grandes al menos podían utilizar algunas herramientas, ¿no es así? Algunos están seguros de que los Gigantopithecus eran capaces de vencer a grandes animales sin necesidad de utilizar herramientas, porque estaban dotados de una enorme fuerza física. Podemos imaginar que tendrían emboscadas en altas y escapadas orillas de los ríos, donde los animales acudían a beber agua y por donde pasaban sus rutas migratorias. Los gigantes peludos podían matar fácilmente a sus presas lanzando una gran piedra desde lo alto. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la información conocida y las suposiciones de muchos investigadores, podemos decir que los Gigantopithecus son 100 veces más peligrosos que incluso los gorilas, que son los animales más fuertes y formidables de la actualidad. ¿Cómo se movían los Gigantopithecus? El método de desplazamiento del Gigantopithecus sigue planteando muchas dudas, ya que aún no se ha encontrado los huesos de la pelvis y las piernas. Aquí los científicos se dividen en dos bandos. Por supuesto, predomina la opinión de que caminaban sobre cuatro extremidades, como los gorilas y chimpancés modernos. Desde el punto de vista de los partidarios de esta teoría, si el Gigantopithecus caminaba sobre dos patas, el peso de un animal tan grande y pesado habría creado una enorme carga en las piernas y los pies. Y al desplazarse sobre cuatro extremidades, como un gorila moderno, el peso se habría distribuido mejor en cada una de ellas. Sin embargo, también existe una opinión a favor del bipedalismo del Gigantopithecus. Tal idea, por ejemplo, ha sido avanzada por el antropólogo Grover Krantz, basándose en las escasas mandíbulas que se han encontrado, que tienen forma de U y se ensanchan hacia la parte posterior. Esto deja espacio para la tráquea y hace posible que el cráneo se asiente directamente sobre la columna vertebral, como en los humanos modernos y no delante de ella, como en otros grandes simios. Increíble, ¿no? ¿Qué pasó con el Gigantopithecus? A pesar de toda la información de que disponen los investigadores, podemos decir que todavía se sabe muy poco sobre estos especímenes. Sin embargo, con esta cantidad de información, los científicos siguen averiguando qué pasó con estos gigantes. Por ejemplo, los investigadores del Centro Zickenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente en Alemania creen haber desvelado el al menos un misterio que rodea a los primates gigantes. Creen que el simio se extinguió por su incapacidad de adaptación. Igual termina siendo un misterio. La antropóloga Sherry Nelson de la Universidad de Nuevo México también se ha propuesto determinar la causa de la extinción del mayor género de hombre simio. Nelson cree que el cambio climático fue la causa de la extinción del Gigantopithecus. Los gigantes simplemente no se adaptaron a él a nivel dietético. Para confirmar sus palabras, recurrió a la composición isotópica del esmalte dental de los monos. El hecho es que muchos procesos físicos y químicos contribuyen a los cambios en las proporciones isotópicas de ciertos elementos. En los años 70 se demostró que las diferentes dietas de los animales se caracterizan por sus retratos isotópicos. Un poco más tarde, se descubrió que las diferencias isotópicas se reflejan en el esmalte durante la formación de los dientes. Así, Nelson seleccionó varias especies de animales que habitaban el mismo territorio en la misma época con los Gigantopithecus. A continuación, analizó las proporciones de diferentes isotopos de oxígeno y carbono en el esmalte de estos animales. Se sabía bien lo que comían las especies seleccionadas, por lo que obtuvo un retrato isotópico de sus dietas. A continuación, la antropóloga comparó estos retratos con los datos del esmalte de los Gigantopithecus. En el curso del estudio, Nelson pudo establecer lo siguiente. Resultó que los antiguos simios gigantes eran vegetarianos después de todo, pero no les gustaba el bambú. Luego resulta que esto difiere en general de la opinión popular entre los científicos de que los Gigantopithecus comían sobre todo bambú. Nelson concluye que el cambio climático, es decir, el enfriamiento, ha reducido drásticamente la disponibilidad de alimentos vegetales o ha hecho desaparecer por completo muchas especies y variedades. Así, la superficie de los bosques se ha reducido y el número de sábanas abiertas ha aumentado. A diferencia de los simios más pequeños, los Gigantopithecus no pudieron sobrevivir en las nuevas condiciones. Otros primates eran de menor tamaño, por lo que necesitaban mucho menos alimento y también podían vivir en las copas de los árboles. Pero los Gigantopithecus no podían hacerlo. Por eso, el género se extinguió. No todos los animales de nuestro episodio se convirtieron en gigantes por naturaleza. Algunos simplemente no mantuvieron la dieta, lo que les hizo engordar mucho y crecer hasta un tamaño inimaginable. A continuación te mostraré algunos animales increíblemente gordos. Jimmy A menudo les gusta engordar a los gatos domésticos. Muchos propietarios de gatos creen que un gato regordete y esponjoso es la mascota perfecta. Hay algo de verdad en esto. Es agradable abrazar a los gatos gordos y tienen un aspecto divertido. Sin embargo, no hay que sobrealimentarlos. Oh, podría acabar como Jimmy. Este gato, que vivía en Australia, fue considerado en su día el más gordo del mundo. En los años de bonanza llegó a pesar 21 kilogramos. Las proporciones de Jimmy también eran asombrosas. Su cintura medía 84 centímetros, la circunferencia de su cuella era de 38 centímetros y la longitud del gato alcanzaba casi un metro. Según los dueños de Jimmy, el gato era perezoso por naturaleza y por eso le gustaba comer. Esto influyó en su loco aumento de peso. Eso habría estado bien, pero no hizo que el gato se sintiera bien. Jimmy murió en 1986 a causa de una insuficiencia respiratoria. En ese momento tenía 10 años y ya no podía moverse por sí mismo. Los representantes del libro Guinness de los Récords incluso tuvieron que retirar el récord de Jimmy del libro, para que los dueños de otros gatos no engordaran a sus mascotas para superar el récord del gordito australiano. Increíble lo que le pasó a este gatito. Pero a estos grandes felinos se les puede seguir llamando gordos. Hace unos años, estas fotos de tigres de amurregordetes se convirtieron en una sensación en las redes sociales. Los tigres que viven en la ciudad china de Harbin preocuparon a los defensores de los animales. Vieron claros signos de grave obesidad en los depredadores. Es cierto, a juzgar por las imágenes, estos tigres pesan aproximadamente el doble de los que deberían. Los empleados de la reserva intentaron calmar a los defensores de los animales diciendo que estas fotos se hicieron en otoño. Los tigres ganaron peso, pero para el invierno tendrán que ponerse en forma en primavera sin dietas especiales. Esto puede ser cierto en parte, los tigres amur viven en un clima muy duro, y a menudo la grasa subcutánea puede ser una gran ayuda en la lucha contra el frío extremo. Pero los defensores de los animales son inflexibles. Están seguros de que los tigres han sido sobrealimentados por error o deliberadamente por los empleados y visitantes de la reserva, y que esto puede perjudicarles gravemente. Yuki Mientras los empleados de Harbin se ocupan de los tigres recordetes, en Japón la gente no puede dejar de admirar a Yuki. Esta simpática foca anillada se ha convertido en la estrella del escenario local de Kaiju-kan de Osaka, así como en las redes sociales, todo gracias a su inusual tamaño redondo. En general, las focas anilladas se distinguen por un cuerpo bastante alargado y un peso no muy grande. El individuo medio pesa hasta 70 kilogramos, mientras que los individuos del Báltico pueden pesar hasta 100 kilos. Yuki, en cambio, parece haber engordado más, o parece gorda por su cuerpo no demasiado alargado. En cualquier caso, a Yuki le gusta comer. Según trabajadores del acuario, la foca tiene un excelente apetito y come 3 kilos de pescado fresco al día. Una, Bandit. No estamos acostumbrados a ver mapaches gordos. Esto hace que el aspecto del Bandit sea aún más inusual. Ese era el nombre del mapache, que en su momento fue considerado el más gordo del mundo. También era interesante porque era una mascota. Por eso figuraba en el libro Guinness de los Records como el mapache mascota más gordo del mundo. En los años de bonanza, Bandit pesaba 34 kilogramos. A modo de comparación, los mapaches pesan medias entre 3 y 12 kilogramos. Es decir, Bandit era una tres veces más pesado que sus congéneres. El peso normal del Bandit se debía a una dieta inadecuada. Por mucho que su dueño intentara alimentarle con comida seca de alta calidad, nada servía. El mapache inspeccionaba regularmente la cocina en busca de patatas fritas o bocadillos de carne y pescado. Lo que más le gustaba al mapache era la mantequilla de cacahuate. Además, resultó que tenía un grave problema de tiroides. Desgraciadamente, todo tuvo que llegar a su fin. En 2004, el simpático y gordo mapache falleció. Afortunadamente, las cosas no siempre conducen a un final trágico. A veces, los dueños de mascotas gordas actúan a tiempo para salvarlas. Tal fue el caso del perro salchicha más gordo del mundo. No fue fácil para Obi. El perro pesaba unos 33 kilos y era al menos dos veces más pesado que los perros normales de esta raza. Para no dañar su enorme barriga que colgaba hasta el suelo, el perro tenía que llevar un arnés protector especial. Obi había sido engordado hasta un tamaño gigantesco por sus anteriores dueños, una pareja de ancianos. Amaban al perro salchicha y no le negaban nada. Y debido a su mal estado de salud, no podían sacar al perro a pasear ni hacerle ejercicio todos los días. Esto podría haber acabado mal, pero Obi tuvo suerte. En 2012, el perro fue llevado a un buen veterinario que le hizo al perro salchicha una cirugía de barriga y una operación para eliminar el exceso de piel. Antes de eso, Obi había seguido una dieta estricta y había hecho ejercicio. Como resultado, perdió 23 kilos y por fin consiguió un cuerpo sano. Oshine Oshine, un orangután hembra, tiene una historia similar. Vivió en Sudáfrica durante mucho tiempo. Oshine vivía en una familia como mascota. Los dueños querían mucho a Oshine y se aseguraban de que siempre estuviera llena. Todo iba bien, pero alimentaban al orangután con comida muy poco saludable. La dieta de Oshine incluía hamburguesas, mermelada, malvaviscos, patatas fritas, caramelos y mucho más. No es bueno ni siquiera para los humanos comer estas cosas y mucho menos para los animales. Con el tiempo, esto hizo que Oshine engordara mucho. A los 13 años, había desarrollado una forma grave de obesidad y empezó a pesar unos 100 kilos, lo que era varias veces su peso normal. Afortunadamente, sus dueños se dieron cuenta a tiempo de que había sobrealimentado a su mascota y decidieron entregarlo a Monkey World, un centro de rescate de animales de Gran Bretaña. Allí sometieron a Oshine a una dieta estricta y eso ayudó. En dos años, Oshine perdió 20 kilos y empezó a sentirse mucho mejor. Samson Un caballo tiene que ser uno que sea cómodo de montar, ¿verdad? En el caso de Samson, esto no era algo fácil de hacer, pues el caballo era un gigante. Samson está considerado como uno de los animales más grandes de la historia. El caballo Shire nació en 1846 en Bedfordshire, Inglaterra. El semental llegó a la edad de cuatro años, cuando pesaba 1,520 kilogramos, y su altura era de 2,2 metros. Al mismo tiempo, fue rebautizado como mamut. En aquella época no existía el libro Guinness de los Récords, por lo que el logro no estaba documentado, pero afortunadamente, gracias a las fotos, podemos ver cómo era el caballo más grande y gordo del mundo. Las fotos son muy impresionantes. De acuerdo, los caballos gigantes, aunque de tamaño llamativo, no son animales únicos. Después de todo, hemos visto caballos grandes muchas veces. ¿Pero qué hay de las ardillas enormes y gordas? Echemos un vistazo. Esta regordeta ardilla fue vista en la Reserva Nacional Estatal de Morro Rock, en California. La primera ardilla fue fotografiada por una mujer llamada Marina van der Linden. Los científicos pudieron determinar a partir de las fotos que se trataba de una ardilla gris occidental, normalmente, el adulto de esta especie pesa unos 500 gramos, pero esta ardilla ha superado claramente a sus parientes y se ha convertido literalmente en una bola. Resultó que la razón de la obesidad de esta ardilla, apodada la más gorda del mundo, fueron los turistas. Alimentaron incontrolablemente a la gorda con frutos secos. Rata lanuda de Vosabi Si no te gustan las ratas, no te gustarían las siguientes imágenes. Aquí puedes ver la rata lanuda de Vosabi, la más gorda y grande de todo el planeta. No se trata de ningún individuo en particular, sino de toda una especie que, por cierto, fue descubierta hace muy poco. En 2009, un equipo de filmación de la BBC llegó a Papúa, Nueva Guinea para hacer un documental sobre volcanes, pero en su lugar se encontró con estos enormes roedores. Las ratas lanudas de Vosabi son increíblemente enormes, mientras que las ratas mediales alcanzan unos 20 a 30 centímetros de longitud y pesan unos cientos de gramos como máximo. Las ratas lanudas de Vosabi llegan a medir 82 centímetros y pueden pesar un kilo y medio. Es decir, son aproximadamente 3 veces más grandes que las ratas comunes. Uno no quiere meterse con estos gigantes, ¿no? Eso es todo por hoy. ¿Qué gigante de este episodio te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios y muchas gracias por vernos.